Hola a todos, bienvenidos a este canal llamado Mujeres Felices. El día de hoy les traigo varias opciones para regalar en esta Navidad. ¿Quieren ver cuáles son? Quédense. Bueno, pues las opciones que yo les traigo son algunas que tengo aquí. Por ejemplo, esta. Es una vela que huele delicioso. Hay varias opciones de aromas para que tu regalo lo elijas de acuerdo a la persona. Y yo creo que una vela es muy opcional. Otra cosa que podemos regalar, una cartera. En este caso puede ser el modelo, el color, la forma, el tamaño que tú decidas de acuerdo también a la persona. También podría ser unas gafas de sol como estas. Un regalo como estos también puede ser una buena opción. Otra opción que tenemos, bueno, que en este caso yo les sugiero, puede ser un par de toallas. Este es pequeño y nos puede servir para la cara o para las manos. Vaya, le podemos dar varias utilidades. Este también sería una buena opción para regalar. Otra opción que les traigo puede ser que ustedes regalen un bolso que es pequeño. Puede tener varias bolsas. Entonces, como ustedes decidan, en el mercado hay varios modelos para elegir. De acuerdo también a la persona que vayan a regalar, puede ser una buena opción. Tenemos, bueno, en este caso yo les sugiero regalar una pashmina. Una pashmina del color que ustedes decidan igual. Si ustedes la eligen de un color neutro, la persona que va a recibir la pashmina o el regalo puede combinarla con varios outfits. Y también puede ser una gorra. En este caso yo la tengo de este color. Pero ustedes pueden elegir varios colores igualmente de acuerdo a la persona que le vayan a regalar. Y por último les traigo una cosmetiquera. Esta de verdad que siempre nos saca de apuros tener una cosmetiquera. Y tampoco sobra en la casa. Porque le podemos dar varias utilidades. Ya sea para que guarden los cosméticos, para que guarden, no sé, si salen a algún lugar. Pueden guardar sus brochas. En otro lado pueden guardar, no sé, accesorios como, por ejemplo, así que no quieren que se vaya a maltratar. Pueden usar una cosmetiquera. Estas son las opciones que yo les traigo. Espero que les haya gustado el video. Le dan un like. Y si les gusta el contenido del canal, les invito a que se suscriban. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!